Muy buenas chicas, muy buenas chicos, soy Ineta, ¿qué tal estáis? Espero que estéis todos muy bien. Hoy os comento una noticia sobre el cometa del siglo, y es que el cometa Eason, que en noviembre se acercará a unos 1,2 millones de kilómetros del Sol, brillará más intensamente que la luna llena y esparcirá una gran cantidad de partículas sobre la Tierra, según ha asegurado el científico ruso Lev Gindilis. En enero del 2014, el cometa pasará cerca de la Tierra y la cubrirá de una gran cantidad de polvo cósmico, según ha asegurado el astrónomo, durante una conferencia dedicada al meteorito Cheynavinsk. Estas partículas llegarán a la superficie terrestre dentro de unos meses, las más pequeñas dentro de unos cuantos años, y se podrán recoger por todo el planeta. El Eason, que es el C-2012-S1, fue visto por primera vez en septiembre del 2012 por el astrónomo ruso Artyom Novichonok y su colega bielorrusio Vitalik Nevsky por medio de la Red Internacional de Ciencia Óptica, Eason por sus siglas en inglés, situada cerca de Kislovodsk, cerca del sur de Rusia. El cometa, posiblemente el más brillante de la década, brillará tanto que se podrá ver perfectamente desde la Tierra sin dispositivos especiales, según las estimaciones preliminares de la NASA, basadas en la imagen del telescopio Hubble. El núcleo de Eason tiene un diámetro entre 4,8 y 6,4 kilómetros solamente. Su paso permitirá a los científicos obtener nuevos datos sobre la naturaleza de los cometas. Así que nada chicos, esperaros porque en enero del 2014 tendremos un esdevenimiento totalmente impresionante y espectacular para la vista y también para la historia de nuestras memorias. Un besito a todos y nos vemos en otro vídeo más de este canal. Hasta la próxima.